Estaba mirando negra Que nalgas tan grandes tienes, redondas como un balón Al ver que lindos las mueves, te brinca rico el calzón Te brinca rico el calzón, te brinca rico el calzón Te brinca rico el calzón, te brinca rico el calzón Oíste, Cali, yo me lavo la libertad, ¿y está redondado, o no? Sí, déjame el palacio, pero lo que se ve es cuadrado de lo bueno que está ¿Cierto que sí, hombre? Con la bola que tenés, que escorpo me vuelvo yo Botada no es la mujer, que lo haga por el revés Para dar las nalgas tienes, te traga todo el calzón Al ver como tú las mueves, se me para el corazón 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 Con la ron tiene caniche que no se vuelve rocajo, ¿eh, Ave María? A pesar de que se le pare, se le pare a uno el corazón y se le vuelve así ¿Sí o no? ¿O no? Al verte en sedad es tal, que ganas a mí me da Ponerlo en el fundillal, divino que te mandas A los hombres locos vuelves, con las nalgas que tenés No hay macho que no se vuelva, rocajo con bocines 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 Uy, 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 uy